Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con Marian Rabbit. Estamos aquí, he descendido ya la montaña, tengo las moneditas verdes y aquella misióncita de ahí. Así que vamos a darle... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí. Moneditas verdes. Cinco, ¿vale? Vale, perfecto, perfecto. Empezamos bien. Desafío de las monedas, mira, le he dado a esto también. Así que, perfecto. Conseguimos aquí las moneditas. Me interesa subir, volver a subir a donde estaba. Vale, puedo subir por ahí. Vamos a agitar aquí, que esto me va a caer algo interesante. ¡Uy! ¿Qué es esto? Esto es para otra misión, ¿eh? ¿Esto quién tiene cara de poder necesitarlo? ¿Me viene de perlas? ¡Buah! Perfecto. Lucifero. A Doctor Ventisca ha llegado del equipo de rescate al pino. Huesos, pero... Doctor Ventisca, acercaos que no muerdo, en serio. Trollero. Andra, el youtuber. Cállate, lleva aislado demasiado tiempo. Chitón. Está claro que el científico se ha vuelto loco después de pasar tanto tiempo. Bueno, el bloque se ha puesto... Se ha puesto, Luigi, el bloque en los zapatos. Lo siento, quería decir, alguien está saboteando mi laboratorio. Seguid a mi ayudante, ¿él os lo enseñará? ¡Epa! Anomalía fría del doctor. Han cortado la corriente. Me ayudan, ¿se espera? Vale. Vale. Ya está. Soltar. Pues... No es lo que quería hacer, pero bueno. Vamos a... Hacer esto. Vale. Ten cuidado. No me va a ser pan comida. Vale. Tenemos que abrir algo. Vale. 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 Es que no sé por qué de repente le estoy dando al botón de entrar y no me entraba. Anomalía del doctor. ¿Esto qué? Vale. A ver. Nivel 10 y está en verde. No debería ser ningún problema. Si necesito varios daños, pues cojo a Rabbid Luigi para que vayan explotando. Si es de derrótalos a todos. A ver. Vale. No es lo que tenía pensado. Derrótalos a todos. Vale. Vale. Bombitas. Pero si son todos... De fuego. Y unas bombitas. Esto va a ser fácil, ¿eh? Pinta fácil. Vale. Vamos a ver. Spark de acelerador de agua. ¿Cuál es? Este, ¿verdad? Aceleradón de salpicadura. Se lo damos a este por reflejo. Y, 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 y... Y Rabbid Peach, el otro de ataque de salpicadura. Perfecto. Anda, mira. Si tengo acelerón de... Todos los acelerón nos implican 140 y curan al héroe un 30% del daño infligido. Ojito, esto está muy guapo, ¿eh? El... Vampi acelerón. Ojito, ¿eh? Me gusta. ¿Y este qué? Ah, vale. Este también puede ser interesante. Pero bueno. Me interesa Rabbid Peach. Me interesa Edge porque tiene muchos acelerones. Y ya está. Allá vamos. Voy con Edge. Voy con Edge y me tiro lo de acelerón... De salpicadura. Uno fuera. Y ya está. Luego. Sorteamos esto. Y... La acabo de liar. Espera, ¿tengo otro acelerón? Tengo otro acelerón. Va a explotar ahí. Ni tan mal. Vamos a bajar por aquí. ¡Ay! Por un pelo de culo. Por un pelo de culo. Me daña. Qué buena marsalada. Vale. Pues este se ha hecho a la mitad del este. Vamos a... A ir con esta. Acelerón. 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 No oscuro. Y me voy con Edge. A por el otro. Por el que me falta. ¡Ah! No puedo. Bueno, pues con Luigi. ¿Qué hago? Me confundo ya. ¿Qué hago? Y ya estaría. Fácil y sencillo. Bastante rapidito. Nivel 14. Que creo que en el anterior capítulo dice nivel 15. Pero no. Nivel 14. Nivel 14. ¿Vale? Por aquí podemos ir. Abrimos esto. ¿Qué nos encontramos? De este lado. Moneditas. Oye, pues nos vienen súper bien las moneditas. ¿Vale? Subimos. Por esta parte. Desbloqueamos esto. Vamos a desplegar esto. Vamos a esta partidita. Pinky, pinky, pinky. A ver qué pasa. Vale. Vamos a cambiar. Vamos a poner. Este me interesa. Este no tanto. Vamos a poner a la princesa Peach. Y este como va saltando. De un lado para otro. Vale. Vamos a poner. Los. Spark. Me dan un poquito igual, ¿no? Porque. A ver. Creo que eran todo bombitas. Bombitas. Sí. Son todo bombitas. En este caso me dan un poquito igual los Spar. Porque ya tengo el de. Tóxico. No. 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 Cogemos el de aquí. Solo llegó el de ahí. Bueno. Y no me golpea, creo, ¿eh? No. No me golpea. Perfecto. Oye. 25 trocitos de estrella más. Así que genial. No me voy a quejar. Vale. Por aquí ya hemos desplegado esto. Por si volvemos por aquí. Si nos hemos dejado un algo. Salimos con la tubería por ahí. Vamos a abrir esto. Más moneditas. No puedo cambiar. Pero porque no voy a querer enfrentarme a este. Vamos a darle a este. Vamos a enfrentarnos a todos ya que estamos. Llevamos 10 minutitos de vídeo. Está bastante bien. Yo creo que podemos permitirnoslo. Moneditas verdes más esto. Más esto. Conseguimos un spark nuevo. Podríamos viajar al primer mundo para limpiarlo al 100% con lo de los... Con esto. Derrota los a todos. Vale. Sin problema. Estos... Nunca me acuerdo. Los... Los... Los gorrinadores es al lodo. Vale. Tengo a Edge. Así que perfecto. Vamos allá. Con Edge. Podemos volver para atrás. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vale. ¿Y qué tres me quedan? Ah. Vale. Es tan fácil como... No puedo bajar con esta. Vamos. Una princesa un poquito más para aquí. ¡Oh, qué rabia! Y no tengo para bajar ahí. Cago en la mar. Qué malo he hecho. Eso lo golpea a los de mi zona. Vale. Activamos esto. Que no quiero. Que quiero esto. Va. Ya está. Y con este que es el único que se puede meter por la tubería. Salimos por ahí. Le damos. Y ya está. Listo. Listo. Limpito. ¿Me he entretenido quizá un poquito? Sí. Seguro. 30 puntos de experiencia. Limpiamos esto. Es que al final la experiencia nos ayuda a llegar al siguiente nivel. Y quieras que no, hace que nos ayude todo. El spark. Lodito. 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 Corriente y moliente. Corriente y moliente. Vamos para allá. Corriente y moliente. Destruye el portal de Ascuridad. La barrera de Ascuridad está hecha de energía de Ascuridad concentrada. Creo que solo puede romperse con boom-boom. Las máscaras de piedra de ese interruptor lativará lo que creará ráfagas de viento que empujarán a los boom-boom hacia la barrera. ¿Cómo? Tengo que ir activando poco a poco el interruptor. No entiendo. Hay varios interruptores. Vale. Necesito quemadura. Descarga. Quemadura descarga. Uf, esta va a ser larga, ¿eh? Esta va a ser larga. Se viene vídeo largo, ¿eh? Esta va a ser larga. Vale. Y me interesa. Disparo largo. Este va a ser que no. Creo que el Luigi. Creo que el Luigi. Es interesante. Rabbid Luigi. Rabbid Luigi. Me puede interesar. Rabbid Luigi. O... Rabbid Peach. Rabbid Peach. Vamos a apostar por el equipo otra vez este. Aunque Rabbid Luigi por Luigi tampoco estaría mal. Vamos a los Spark. Vale. Acelerón descarga. Vamos a dárselo a este por ahora. Todos los ataques de arma están cargados con un super efecto. Vamos a quitar este. Y creo que nos vamos a quedar así. Creo que va a ser lo más... Lo más eficaz. Creo que sí. Este... Yo creo que le podría... Alejar... Puede venir bien cuando te vienen los grandullones. Pero bueno. Vamos a dejarlo así. Creo que puede ser interesante esto, ¿eh? Puede ser interesting. Allá vamos. Vamos con Edge. Y esto lo pulso. Corrientes de aire. Vale. Esta tubería, ¿dónde me lleva? Aquí. Puede resultar interesante, ¿eh? ¡No! Pues mira. Me puede venir hasta bien. Me поэтому. ¡Vamos! ¡No! ¡Hasta ya! Solo me queda un acelerón ¿Me puedo cogerlo? Ah ¿Y dónde me quedo? ¿Dónde me interesa quedarme? Me interesa quedarme de este lado, yo creo ¿Me quedo tal que aquí? ¿O qué? ¿Y desde aquí? Oye, pues... No es moco de pavo, eh Prefiero tirarme esta habilidad No, claro, me he tirado la habilidad No puedo proteger a este Me voy a quedar atrás con Luigi Y ya que hay 0% ahí Le doy con esto Porque cuando se mueva Ya está Vale Solo me queda esta Uf, daño a ese también, eh Pero me interesa... ¿Ese se va a mover? Me interesa... Me interesa... Ataque y descarga No, prefiero matar a dos Que me puedan atacar Y ya está Perfecto Pues me he matado a dos Vale Siguiente punto Creo que ya está Me van a hacer bastante dañito a este Pero bueno Genial Vale Vale Acelerón Más acelerón Más acelerón Con esta Más acelerón Más acelerón Nos lo matamos Vale Vale Entonces Este Dijimos que es débil al Fueguito Súper eficaz Se va a mover Un crítico De los tres Nos Pues sí Se muere Daña al otro Sorteamos esto Ese no me puede dar Pero el de abajo Sí Qué rabia Tío Y si me Dejo llevar Con este ¿Me hace daño? Ya no me queda Dañito Pero Al menos le hago daño No le daña Al otro Pero Me puede dañar a mí Vamos a Habilitar esto Y yo creo que Me compensa Esto Y ahora Esta ya no puede Con este Me pongo aquí Me pongo aquí Y me dejo llevar Y trato de matarle Me interesa Me interesa El acelerón a este Y tratar de matarle O me interesa La bombita Vamos a proteger Vamos a proteger Y Y no voy a proteger Porque no creo que lleguen Hasta aquí Vamos a darle Talga aquí Los enemigos Los enemigos No se mueven ¿En serio? No le doy a ningún ¿Sólo le doy al Grandullón? No 0% ¿Vale? Pues A ver Con Edge No llegamos Espera Espera Vamos a activar esto Nos dejamos Caer aquí A ver Vamos a ver Que podemos hacer Podemos sortear Esto No se donde saltar Voy a activar ¿Qué puedo activar? ¿Me puedo meter ahí? No llego ahí Me activo esto Y le doy tal que A este Para que no me Moleste mucho A Luigi ¿No? Mira Pues perfecto Y con Luigi Le doy ¿No le doy? Si le doy con esto Le doy perfectamente Mirada de acero Cuando se mueva Disparamos con este Es el cable Es el cable de ahí No lo cambié Y Y Y 0% Me muevo aquí Y ya está O si Aquí Y ya está Vale Perfecto Pues vamos a Pasar el turno Vale Me congela Eso es un fastidio Pero bueno Ah y otro más aquí Que perros A ver Antes de que tal Tengo que pulsar Botón por aquí No Pero le Si Tengo que pulsar Botón por aquí No me deja pasar Ahora Vamos a quedarnos Tal que aquí Perfecto Y me quedo Tal que aquí Le mato a este Congelado Bueno Con la rabbit Puedo golpear A este No me queda nada atrás Entonces No puedo sortear Desde aquí Puedo golpearle No Desde aquí Si Pues vamos a darle Y con este Acelerón Acelerón Ya no me queda Tenía acelerón Eléctrico Tío Que burro Bueno Eh Espera Me queda Ataque No Pues vamos a matar A este Y ya está Vale Me van a hacer un dañito Que no me gustaría Pero tengo a rabbit Que puede hacer Que me cure Porque se ha quedado Pillón Vale Vamos con ¿Por qué no me dejas Cambiar? ¿Hola? No entiendo No entiendo Ahora Tío Con Luigi Vale Me pongo aquí Con Luigi Me pongo Aquí Y con este Hasta donde puedo llegar Hasta aquí Pero no me da ¿No? Para que cura todos No me da No No le da Vale Pues por ahora Esta se queda aquí Luigi Pulsa esto Y este Sale de aquí Disparado Así que Nada ¿Puedo hacer daño? No hay nada Vale Pues ya estaría Voy a acercarlos Todos Al portal O intentarlo Luigi ¿Qué pasa? ¿Por qué este Se me bloquea? No puedo Cambiar De personaje ¿Por qué Luigi No me dejas Ahora? Vale Un burro La rabiz Todo por curarles ¿Eh? Vale Vale Ya está Curamos Pues macho La que estoy liando Solo un golpe Era suficiente Pero bueno Nos hemos curado A todos 50 puntos De experiencia Ha sido bastante Largo esto Pero bueno Doctor Ventisca Doctor Ventisca Doctor Ventisca Esto lo liberamos Disculpa mi comportamiento De antes Os prometo Que he cambiado Estoy listo Para proseguir Con mi trabajo En cuanto Echa Los espías De mi laboratorio Fuera fuera Largos todos Lucefiro No os enfadéis Con él Lleva Tres días Enteritos Aquí Encerrado Vale Anomalía fría Del doctor Ventisca Nos da una experiencia Extra Oye Y ahora que no hay Ninguna Salidita Extra Nos dejan Meternos Por aquí Para nada Un poco raro Pensé que A lo mejor Nos dejaba Meternos Por ahí O algo Para que sea Una salidita Así un poquito Más Rápida Mierda Vale Perfecto Podemos Desplegar Esto Descender Y No Si era Para aquí Descendemos Y ya está Vale Salimos De esto Salimos Por aquí Rabbit Pitch La verdad Es que es muy buena Para Tenernos Todos curados Así en Secundarias Debería liberarlo Que me estás contando Y el bloque Que encontré Se habrá quedado ahí Lo voy a dejar Por aquí Porque Realmente Es interesante Esto Que el vídeo Que el vídeo Se haya ido Cerca A los 40 Minutos La verdad Muy interesante Y el bloque No está Vale Pues nada Chicos Esto lo he activado Ya Así que nada Tenemos ahí Misióncita También tengo Misióncita En el otro En el otro lado Otro bloque Más Por aquí Alguno Me lo pedirá Alguno de estos Tenemos que ir ahí Al otro lado De la montaña Así que nada Chicos Lo voy a ir dejando Por aquí El vídeo Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que os hayáis entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y a más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis